Existen diversos hábitos que sin duda vale la pena desarrollar si quieres ser productivo y si uno de ellos es especialmente importante a la hora de mejorar la productividad es el ser disciplinado la disciplina es el hábito de hacer lo que tienes que hacer aunque no te guste hacerlo sin que nadie te obligue a hacerlo si ser disciplinado es algo natural en ti otro inculcaron en la infancia felicidades si eres como la mayoría de nosotros y te cuesta ocuparte de lo que no te gusta quizá te sirvan algunos de estos trucos personalmente me ayudan a mantener la disciplina día a día te enclaras tus responsabilidades tienes que saber qué tienes que hacer y cuando tienes que hacerlo necesitas un esbozo básico un borrador de lo que tienes que hacer en un periodo concreto de tiempo si no sabes qué te corresponde hacer es fácil que te pongas a un lado y acabes postergando esa tarea 2 elimina el autoengaño conseguir ser disciplinado pasa por reconocer tus fallos y limitaciones no sirve de nada mentirte a ti mismo diciéndote que no tienes tiempo para acabar tu trabajo si la realidad es que cada día llegas una hora tarde y alargas hora y media la comida cuando dejas de engañarte a ti mismo estás preparado para solucionar el problema 3 evita las distracciones ser disciplinado también implica no desviarte por cosas que distraen y consumen tu tiempo fácilmente por supuesto necesitas y mereces tomarte descalzos durante un tiempo de trabajo pero se trata de evitar que esos descalzos te impidan acabar tu trabajo aunque a veces las interrupciones externas no pueden evitarse es importante controlarlas al máximo mientras trabajas 4 enfócate en los beneficios piensa en los beneficios no en el sacrificio enfocarte como un fanático en tus objetivos y en lo que debes hacer para lograrlos es una manera de potenciar tu disciplina se trata de ver la disciplina como un medio para ser feliz al final del día te sientes mejor tras haber trabajado por la mañana de ese plan para montar tu propio negocio incluso aunque sean más odiosos los trabajos para el más desagradecido los jefes te estás entrenando intensamente para conseguir lo más importante disciplina y lo estás haciendo para ti quinto evita el perfeccionismo nadie es perfecto si esperas a ser disciplinado en un aspecto concreto hasta que también seas perfecto en esa área la tarea es tan abrumadora que ni siquiera la empiezas no esperes a redactar tu informe hasta que controles todos los detalles de las gráficas de ventas del último año no hay ningún problema en proponerte un objetivo que puedas cumplir sin morir en el intento sexto mejora tu concentración la concentración es la hermana de la disciplina para completar un gran proyecto necesitas concentrarte y focalizar la clave está en aplicarte a tope en lo que haces en ese momento en enfocarte en una o dos cosas como mucho y hacerlas bien séptimo rodéate de gente disciplinada una forma segura de desarrollar la disciplina es asociarte con personas que son disciplinadas y tienen un mayor autocontrol que tú rodéate de la gente adecuada en tu círculo de amigos en tu trabajo en tu empresa cuyos atributos y actitudes positivos sean contagiosos octavo tener el material a mano disponer de todas las herramientas necesarias cerca de tu espacio de trabajo te evita cualquier excusa para irte y hacer alguna otra cosa además mentalmente te sientes más preparado para empezar tu trabajo si lo tienes todo a la mano aunque este paso puede aparecer que mucho trabajo en realidad te ayuda a ganar mucho autocontrol y tiempo no tienes excusa para deambular alrededor 9 da pequeños pasos si tu rutina de trabajo es abrumadora nunca empiezas ni a ningún paso el truco consiste en no sentarte delante de una gran tarea o proyecto de una vez divídelo en partes más pequeñas en pasos asequibles el tiempo empleado en esas tareas más pequeñas es un tiempo bien invertido a veces parece muy difícil mantener una vida disciplina si tu realidad está fuera de control en todas las áreas ser disciplinado puede parecer como un desierto que nunca vas a cruzar te sientes abrumado con la sola idea de abordar cualquier tema de manera que vuelves a un estilo de vida más relajado en su lugar elige un aspecto pequeño en el que lograr ser disciplinado y empieza poco a poco ser disciplinado no significa ser rígido ni tampoco que tengas que sacrificar todos los placeres de la vida se trata de elegir con buen criterio tus prioridades ahora que sabes cómo ser disciplinado es el momento de pasar a la acción usa esta información para que tu día a día no se convierta en una travesía por el desierto les envío un gran abrazo hasta pronto